La verdad es que es algo diferente, es algo totalmente nuevo. El tema de poder estar en una feria y poder compartir diferentes conocimientos siempre enriquece el conocimiento de la persona que estudia. Que UD tenga relación con todo este mundo de tecnología para mí es lo más importante porque siendo una escuela de negocios tiene que estar a la par con todos los negocios del mundo. Es positiva porque estás en contacto directo con el entorno empresarial y un entorno tecnológico, con lo cual yo creo que para los alumnos de UD es algo muy potente y muy relacionado con la realidad del tejido empresarial en el que nos vamos a desenvolver. Que UD impulsa este tipo de eventos y demás es muy interesante, sobre todo de cara al alumnado el poder conocer también el mundo empresarial, aunque esto es muy tecnológico pero es un sector muy potente en este país y va a la alza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!